Se ve despedido con poca locomoción a lo mejor, pero con muchos vehículos circulando aquí en el centro de la comuna. Bien, para las 11 de la mañana conversamos con Sara Huerta, que está de apoyo al CERVEL, por parte de la municipalidad. Y esto fue lo que nos señaló respecto a los votantes. Nos interesaba saber cómo nos fue ayer en la constitución de mesas, Sara Huerta. Sí, mira, ayer las mesas se constituyeron normalmente temprano, dentro del horario establecido, se constituyeron 7 mesas. De las 10 que hay acá, como tú sabes, las mesas hoy día están fusionadas de a 3 en 3, y se constituyeron 7 mesas de las 10. Ya, pero eso era, cuando yo pasé como a las 3 y media, ¿hay una sola mesa constituida a esa hora? Sí, a esa hora sí, pero a las 4 estaban las 7 mesas constituidas. ¿Hoy día en la mañana cómo fue el proceso? Hoy día fue más despedido el proceso, porque una de las mesas que no se constituyeron ayer, hoy día estaban constituidas temprano. Así que hoy día a las 8 y media más o menos, estaban las 10 mesas constituidas ya del local. La afluencia de público, la mañana fue, parece un pique, la mañana un rotito y después... Sí, un rotito y ahora ya que están mejorando las condiciones climáticas y solcito ya ha salido más gente a votar. Este local se caracteriza por ser un local de gente de mucha edad, son las primeras mesas de la comuna, entonces la gente que viene acá es de edad y gente leal a su acto cívico, entonces vienen normalmente a votar. Luego le preguntamos a Germán Silva, que ocurrió a votar 11.25, 11.25 de la mañana, aquí en el local de votación número 2, salón auditorio. Se encontró con muchas personas antiguas, conversó, en fin, eso fue prácticamente lo que llamó la atención, porque aún no lo olvidan. Y esto fue lo que nos dijo referente al proceso del escenario, él estima que son 65.000 a lo mejor los que van a votar en este proceso del escenario. Hay otros que estiman que son 10.000 y con mucho 8.000 personas. El alcalde Germán Silva concurre a votar nuevamente a su local, son como las 11.30. Le están tomando los datos, le pasan el voto correspondiente. Gracias. Don Germán, primer proceso electoral de primaria que se realiza aquí en Chile, ¿qué le pareció a este proceso primero? Bueno, en primer lugar, de acuerdo a lo que ve uno, ve votando siempre en este proceso nuevo, voluntario, votando a los más, a los que somos más antiguos. ¿Usted vota justamente en esta mesa, en el local 2, que son la gente más antigua? No, 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 no. ¿Es pedido para votar? ¿No tuvo problema? ¿Sí? No, no. ¿No hay problema eso con el voto que hoy día tenía que haber? No, 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 no estaba viendo a un lado y como hay poco, entonces... Pero igual hay bastante gente votando ahí, ¿eh? Sí, no, sí, bastante. ¿Cuánto espera usted que voten aquí en Maipú, sabiendo que votaron 110.000 en las elecciones municipales? Yo creo que por ahí va a estar. ¿Aquí no? Pero hoy día deben ser... ¿Con 15.000 cree usted que estamos bien o no? Si usted se recuerda en las primarias de Lagos votaron 8.000 personas acá. Lagos con... Yo creo que aquí el malto porcentaje lo va a dar a los adultos mayores. ¿Sí? Lagos con Frey fue la primaria esa que hicieron aquí. Y los adultos mayores ahí... Así los que están controlados hay 65.000 inscritos. Vamos a ver cuál es la votación. Gracias. Aquí concurre Mauricio Valle a votar a la mesa 27, 28 y 29. ¿Cómo estuvo hoy día? Hiciste un recorrido. ¿En la mañana me contaste? Sí, estuvimos recorriendo algunos locales. La verdad que ayer dejamos, por lo menos en la candidatura del Comando de Orrego, dejamos listos los encargados del local, repartimos y compartimos el material electoral. Y hoy día esperamos, bueno, tranquilo, el mejor de los resultados. La verdad que la mañana se vio muy lento, pero lo bueno es que teníamos a primera hora todos los locales, todas las mesas constituidas. Algo que en realidad fue interesante, porque ayer no todos se constituyeron y algunos se constituyeron como a las 5 de la tarde cuando era hasta las 4. Exacto, sí. Hubo un poco de lentitud. Yo creo que había también un poco de desconocimiento de parte de alguna gente, pero hoy día uno puede ver mesas que hay hasta 4, incluso hasta 5 locales de mesa, cuando los mínimos son 3. Y eso también habla de que los maipulsinos, por lo general, tienen un buen espíritu cívico. La verdad que en esta hora habían 4 personas antes que yo, pero está muy expedito. La verdad que había mucho temor de que, como la persona no dice por quién viene a votar, no dice si es de algún pacto o algún partido, pero la verdad que los vocales están, a diferencia de la municipal, están muy bien preparados. A pesar de que es un poquito más complejo porque tienen que revisar el padrón, pero están mucho más preparados para esta elección. Sí, porque hay 3 padrones. Hay 3 padrones, pero uno cuando ya llega a recibir su voto ya tienen listo cuál es el tipo de voto que va a usar. Así que estamos contentos, esperamos que una vez que ya un poco el frío ha pasado un poco más, la gente concurra a votar, venga a votar y esperamos tranquilos a las 6 de la tarde ya el cierre de mesas. Bueno, finalmente concurrimos al Colegio Guatemala, al Colegio Guatemala, donde votaba Cristian Vitori, votaba también Caldo Jara, que nos llegó, porque al parecer tuvo algunos problemas con el carnet de identidad. El nuevo carnet de identidad que sacó hace un año. Pero conversamos con Abraham de Noos, Abraham de Noos se concurrió a votar, pasaba las 12 del día, y esto fue lo que nos dijo. Entonces, el concejal viene a votar con el carnet de identidad en la mano izquierda. Con votación asistida, entonces el concejal Abraham de Noos. Abraham de Noos, con votación asistida. Así es, hay que enseñar desde chico a los niños el tema cívico, tienen que incorporarse en este tema ciudadano permanente. ¿Espedito para votar? Sí, súper expedito, me he dado vuelta por varios locales de votación. Creo que hoy día las mujeres en varios locales han puesto la impronta. En algunos colegios de mujeres hay bastante votación, bastante asistencia. ¿Qué votación espera usted hoy día aquí en Maipú? Pretendo que gane obviamente mi candidato Riego. Hemos hecho los esfuerzos, hemos hablado con la gente, pero la ciudadanía va a decir, y quien gane... ¿Cuántas personas creen que va a votar aquí en Maipú? Yo creo que nos acompaña un buen día, siento que la gente está empoderada del tema. Yo creo que podrían haber perfectamente unas 10.000 personas. Pero en total Maipú votaron 120.000 personas aproximadamente, 117.000 o algo así. ¿Cuántos creen que van a votar acá en esta votación, que es una votación diferente? Hoy día 8.000 personas aproximadamente, sí. Finalmente, cerca de la una, llegó a votar Cristian Vitori. Cristian Vitori, que esta vez concurrió solo a votar, por lo menos eso fue lo que vimos, nos lo acompañó su señora como era tradicional, y llegó a votar al Colegio Guatemala. Viene ingresando el alcalde, Cristian Vitori. Gracias. 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 ¿De acuerdo? Gracias. ¿Tenés un favor o no? Sí, sí. ¿Por qué? No cumplió. De la próxima entrega de la empanada, no está... ¿La próxima elección? Ah, ya, ya, ya. ¿Oye no está aprobada la revista en la primaria? ¡Ah! Siempre. ¿Cuál fue la elección del presidente? La elección de... ¿Las de noviembre? Las de noviembre. Como buen político tuvo una muy buena respuesta, ¿no? Sí, se me pillan tiro. Vino más acompañado cierta vez. O sea, menos acompañado, perdón. Algunos problemas ocurrieron durante esta votación. Muchas personas fueron a votar y se encontraron en la mesa con que no participaban... Participaban de un partido político que no era por el candidato que iban a votar. Así también nos hizo saber una apoderada de la Alianza, o de Renovación Nacional específicamente, que señaló que muchas personas fueron a votar a un colegio, aproximadamente 10 personas ahí, y ellos estaban inscritos en un partido que era de la concertación y, por supuesto, se negaron a votar. Pero nosotros conversamos con una persona, con una señora, que fue a votar aquí al colegio... que tuvo el problema específico. Fue a votar aquí al colegio Santiago Guerra, y se encontró con el problema que estaba... inscrita en un partido político de la Alianza. Pero esto fue lo que nos dijo la señora. ¿Cuál es su nombre, señora? Viviana Rapena. ¿Qué problema tuvo usted? Usted fue a votar al local, me dice... Santiago Guerra... Claro, fui a votar acá a la 201, que me corresponde a mí a la 201, y me encuentro con la sorpresa que me entregan el voto de la Alianza y yo no quiero votar por ellos. Y me dijeron que entonces no votara. ¿Pero usted estaba inscrita en un partido político? No, en un partido político. Ni siquiera me preguntaron si yo estaba inscrita en un partido político, nada. Ese fue el problema con el que se encontró. ¿Cómo? Ese es el problema que tuvo allá. No hubo solución. Pero no hubo solución. ¿Es como que me están exigiendo que votara por ellos? Por ellos. Exacto, pero no hubo solución, conversando con la gente, ¿no? No, no. La encargada de ahí me dijo que a ellos le había llegado eso, que tenía que ir al CERVEL ahora. ¿Aquí va a tener que ir a retirarse entonces? Porque la inscribieron en un partido político a lo mejor. No, no estoy inscrita en ningún partido político. Pero pudieron haberla inscrito, digamos, con estas artimañas de firmas que buscan para... ¿Cómo se llama? Para defender cualquier causa, la ballena, los árboles, no sé qué cosa más. Yo que sepa voto. ¿No? No, que me recuerde eso. Nada, nada, nada. Bueno, igual va a tener que ir a hacer las gestiones. Lamentablemente que no haya podido ejercer su voto cuando usted se levantó. ¿Hay mucha gente ahí en el local? Sí. Y a todos, no sé, le entregan el mismo voto porque había como a dos personas, tres personas que le entregaron el voto de la alianza. ¿La recomendación es esa? No, preferiría votar mejor. Muy bien. Sí, la verdad, yo diría que es una pésima señal de parte de lo que ocurre allí en ese padrón. Sin embargo, eso nos va a llevar a mejorar también lo que tiene que ver con la inscripción de personas militando en algunos partidos políticos ajenos a su voluntad. Yo creo que esto implica mejorar un sistema donde efectivamente haya una adecuada fiscalización sin que las personas no han concurrido con su voluntad para suscribirse a través de un partido político. La verdad es que eso nos lleva a pensar en cómo organizamos este sistema que haga que la gente efectivamente pueda resguardar su integridad respecto a su rol de elector en este padrón. ¿Alcalde, ha recorrido algunos locales ustedes? Sí, hemos recorrido visualmente algunos locales. Yo diría que lo que nos muestra es la necesidad de poder mejorar lo que es la participación ciudadana, que haya un mayor interés de la comunidad. Yo creo que una ley de primaria por sí sola no activa la participación, no cambia la conducta del elector. Yo creo que lo que está demostrado es que la gente que tiene una educación cívica, que es el padrón más antiguo de nuestro país, es la gente que sigue viniendo a votar en las elecciones y eso demuestra que la educación, que la conducta del elector está asociada a una educación, a una capacitación de entender qué es lo que es participación y cómo se refuerza la democracia. De manera que aquí no es suficiente una ley de primaria, lo que es suficiente es desarrollar un proceso educativo que tiene que partir desde los niños, adelante para entender qué es lo que es participación y la importancia de la democracia y de que una persona se busca también en sufragar a través de estas elecciones. De acuerdo a la información, en las ocho y media están constituidas todas las mesas. ¿Cuánta gente espera usted que vote? ¿O cree usted o estima que va a votar? ¿Votaron 116.000, 119.000 la elección municipal? Yo creo que claramente va a ser distinto, pero lo que yo aspiro son los resultados que se han dado en el nacional. Aspiramos que vote entre 1.200.000 y 1.600.000 personas a lo largo del país. Yo creo que eso es una buena meta para este proceso y da inicio a un proceso en que el país no debiera retroceder. ¿Ustedes son 20%? Así es. Es que eso es lo que se va a dar. Amén. El motorjepe y sube una buena idea de oluyor a 걸cription de печать. El motorjepe y sube una buena idea oddaringe